¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En plan personajes al máximo A Maestro y hago una serie de vídeos De empezando por hoy Por Diamante, así que vamos gente Hoy a jugar en Diamante 1 Después pillaremos este Start Drop Luego el segundo y luego el tercero con el Legendario Para subir a Mítico, luego el siguiente vídeo será En Mítico, después Legendario Y después el último llegando a Maestro Así que gente, no tan rápido Primero empezamos en Diamante Tenemos 15 días, 2 semanas, vamos De sobra, he visto gente Tengo que decir, bastante malilla En Maestro, a lo mejor vale A ver, tampoco malilla, pero gente que digo Va, si este chaval ha subido Que no voy a dar ningún nombre, si este chaval ha subido Por mis cojones gordos que tengo Que subir, aunque sea con 6 pis Contados que tengo, aunque he contado Y no sabía que tenía tantos, realmente Personajes al máximo, tengo Eh, espérate que estoy aquí haciendo La tontería, más trofeos Brother, vale, ahora Nivel de fuerza Tengo Dina, Spike, León Bro, Cal, Bo Bea, Nani, Mortis Willow Y me he maxeado el Mico Ahora bien, Mico sin hipercarga Y sin ningún refuerzo Personajes como por ejemplo Mortis no lo vamos a jugar El Cal, casi que tampoco El Dina es bastante complicado que lo juguemos Y por ejemplo, el León Va a estar muchas veces baneado Al igual que la Nani Porque están los dos rotísimos Así que realmente, bueno Pues tenemos por aquí una Willow traviesa Un Bro, quizás decente Un Bo El Spike, que es sólido No sé, a lo mejor el Cal Pues se puede jugar en algún mapa No sé, va a estar complicado Pero realmente Ya os digo He visto a gente, tío Que he dicho, tío Eh, me da igual Es que voy a subir por cojones Así que el otro día Me cbé y dijera Va, chavales, 6.000 likes Tampoco será tan complicado O sea, tengo personajes No son los mejores del mundo Muchos de ellos Pero oye, eres guille, tío Súbete, bro Así que vamos a documentarlo Vamos a subir A malísimas Me maxeo un personaje más Como si es Pam Que le tengo al 10 O alguno de estos Como el Rick O alguno que esté bastante bien Ya veremos Quizás Piper, por ejemplo Es muy buena Piper Aunque quizás Piper Está bastante baneada Pero bueno Iremos viendo, gente Vamos a darle primero En diamante He estado jugando yo Eh, llevo un par de horitas Eh, de, bueno Mirad, todo Star Player Todo, victorias Aquí, todo también son victorias Aquí no había ningún drafteo Como veis No hay ninguna derrota O sea, de hecho En bronce y en plata Tampoco ninguna derrota Y estas ya son Eh, 3, 4 partidas que llevo Drafteando También sin derrotas Ojalá llegara a maestro Sin derrotas Lo dudo mucho, la verdad Pero oye Si por lo que sea lo hago También lo pondré Que he subido sin derrotas Y eso estaría muy guapo Pero lo dudo bastante, la verdad Eso ya tampoco depende Al 100% de mí Así que, gente Vamos a darle Drafteando Como he dicho antes Piaremos el Star Drop De diamante Luego el segundo Haré un corte Jugaremos la segunda partida Para el segundo Star Drop Y después otro corte Y la tercera partida Que son 6 partidas en total Quizás más Si perdemos alguna Que puede ser perfectamente Hasta el Star Drop legendario Y luego ya como he comentado Sería el mítico El legendario ya está maestro Exactamente igual Que como hicimos Con la cuenta principal Pero con la secundaria Y por supuesto Vamos a darle Y vamos a aprender Un poquito los picks Que podemos pillar En cada mapa En cada modificador Vamos a darle Me encanta que el matchmaking Sea instantáneo Seguramente pues El nivel no sea el mejor del mundo Pero a medida que vamos avanzando Será mucho más O eso espero Porque como digo Hay cada uno también Hasta el legendario o maestro Que flipas, tío Lo de las balas Y va a ser noqueo Vamos a intentar pillar león Así que Ni siquiera voy a banear nada De lo que tengo aquí al 11 Porque así tengo más posibilidades De pillar algo que esté roto Vamos a darle una viper Por ejemplo Que no la tenemos Ah, y se me olvidaba Gente, vale, perfecto Tenemos león Se me olvidaba, chavales Hemos llegado a 600.000 subs Qué cojones, chaval En un momento O sea, yo por ejemplo Ayer subí vídeo Cuando ya habíamos llegado A 600.000 Ni siquiera en el vídeo Lo había dicho Porque ese vídeo Lo grabé con un día De antelación O sea, esto quiere decir Que en un día Hemos subido como 500 suscriptores En un momento Qué cojones Qué os pasa, tío O sea, flipé, tío Flipé De verdad que si alguno Estás suscrito Que sé que mucha gente Ve los vídeos Y no se suscribe O sea, yo mismo lo hago O sea, yo veo YouTube Veo vídeos de Peña y tal Algún vídeo que veo así interesante Y a lo mejor no me suscribo Pero a lo mejor este canal Lo veo durante más de un día Y digo, tío Eh, voy a suscribirme Porque no estoy suscrito O sea, como que No te lo dicen Y como que no estás obligado Y puedes ver los vídeos Y suscribirte O sea, que no tienes por qué hacerlo Pero oye, si lo hacéis Me aprecie mucho gente Porque ojalá que vayamos subiendo Y realmente ese número Pues no importa mucho Pero oye, a mí me hace ilusión Y oye, poco a poco, ¿no? De hecho, creo que hay placa de YouTube Aquí tenemos No la vais a ver Luego la puedo enseñar a lo mejor Tengo una placa Eh, de 100.000 suscriptores Creo que la segunda Es la de oro Y te la dan al millón Me parece, ¿verdad? No estoy muy seguro Creo que es 100.000 Eh, un millón Y luego ya sería 10 millones La de diamante Puede ser No sé si estoy Un poco borrachillo Pero creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a intentar Rusher al crow Porque me está ya tocando los huevos La verdad, no voy a mentir Vale, matamos Pero me mata Uf, casi que me mata, ¿eh? Tenemos ulti Tara muerta 100% No mueres, ¿eh? 60 de vida Ahí mueres ya Hasta luego Tara Y el ulti también muere Voy a dejar que muera Vale, no Digo, ojalá muere Y así hago uno para uno Contra el spike Pero no Voy a tirar aquí Esto, el clon Porque así trolamos un poquito Y así el echar No me espera para nada Y ahí estás Ah, vale, es verdad Que es solo del Vale Muerto todo el mundo Y solo queda el crow Y lo tenemos ya, ¿eh? Le hacemos un vellito por aquí Hacemos Ahí hay que se raye Y dispara al otro Vale, vea Me curo, me curo Me curo que me queda una bala, ¿tú? Entonces eso, gente Hemos llegado a 600.000 Estoy súper contento Puse un tuit hace muy poquito Siempre te agradeciendo Yo empezaba haciendo vídeos Con voz y cámara Hace, no he llegado un año Estamos cerca Pero aún queda algún mes Para llegar al año No tendría por qué El apoyo haber sido tan brutal Como lo está siendo Pero Se ha demostrado Que sois los mejores Que me respetáis Que flipas O sea, me consideráis Muchos de vosotros Como un jugador muy bueno Como un chaval, pues Repetuoso, ¿no? Que siempre está ahí Que siempre ha estado ahí En el competitivo Que sin muchas copas A mucho nivel Siempre ha estado Siempre ha estado Me voy a morir, ¿verdad? Siempre ha estado jugando el juego Por favor, Tara Espérate, un momento, gente Es que esto Necesita silencio, ¿vale? Hay que apreciar este uno para uno Yo diría que gana la Tara Porque cerca de cargas básicos Vale, has disparado A veces a mi madre Que no sé por qué Has disparado a la derecha Con el auto y tal Pero bueno, mejor Se pone tensa Pero tenemos la primera vez La primera ronda Que es justamente cuando grabo, tío Me lo esperaría, la verdad Tampoco estamos jugando Muy excelentemente, ¿eh? O sea, estamos aquí hablando Distrayéndome bastante Pero eso, gente Que estoy súper contento, tío Que el apoyo no tenía por qué Haber sido tan masivo Como lo está siendo Sí que es verdad que Desde que, por ejemplo He empezado a hacer vídeos Hasta luego, Tara, tío Desde que he empezado a hacer vídeos Hasta ahora La mejora se ha notado, ¿sabéis? Pero Creo que también Voy a morir Hola, chaval Primera ronda que perdemos Y está grabado, tío Da igual Sigo contando Si esto, gente La verdad que qué pena Que el gameplay No esté En sintonía Con lo que estoy diciendo Porque yo aquí Diciendo cosas súper bonitas y tal Y el gameplay Está siendo una patata, tío Con mi mortis y mi tara, tío Pero bueno Básicamente, gente Estoy súper contento Que el apoyo Está siendo cada vez más También tiene que ver seguro Que el Brawl está en su prime Pero que estoy súper contento, gente Ojalá que sigamos así Yo por mi parte Os digo que voy a seguir así Dando caña Lo único que me faltaría Es con Twitch Porque yo quería estar Más instalado en YouTube y tal Y ahora estoy empezando a estar En plan estar más Más aquí a tope Más activo en YouTube Más aquí con mis vídeos Ya fijos y tal Joder, Mortis, brother Vas a hacer que pierda esta partida, tío Pero vale, buena tarde Pero eso, gente Que mil gracias Y que aquí estoy siempre Cuando queráis Y como lo digo El Edgar este No me quiere dejar jugar No quiere, bro Vamos a perder una partida Vamos a perderla Se la hace No me lo creo Se la ha hecho la Tara Tara, carriame Hazme un hijo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que se la hace la Tara Última hora, tío Vale Ya está Ya mocaro Ya os carrié yo también Esta ronda Es que el Edgar nos pilla Y nos revienta, tío Tiene munición infinita Tal Nos revienta Diréis, Guille, curate Sí Ya me voy a curar ahora Me salta a mí otra vez el cabrón Mira el Edgar Como lo intentaba, chaval Buena ulti de Tara Perfecto, gente Ganamos Bueno, lo que ha costado Esto, tío Yo aquí dando mi discursito Y ha costado Que flipas Mira que han hecho 1-6-1-6 Ha sido el Edgar El que ha hecho todo La verdad Ha sido el Edgar Y nuestra Tara Menos malo Que se ha hecho 1-2 Si no Bueno, vaya de manera Gente de empezar el vídeo La verdad Esto va a ser La partida más difícil No de todo el vídeo Sino de todos los vídeos Que vamos a ir subiendo Hasta maestro 100% Porque madre mía 110 Piedemos El Star Drop este Competitivo Que va a ser Efectivamente, ¿no? O sea, ¿tienes alguna duda? Yo no Yo creo que tú sí, ¿verdad? Tú te esperabas una skin Algo súper épico Explosiones Edición Buah, la hostia Una granita sorprendida Y tal Pero no, brother Este es el canal de Guille Aquí no toca una mierda Vale Les voy a comentar Tengo el día de la gente Con la skin Porque esta skin La probabilidad de que te salga Es abismal Y ahí está El segundo más o menos Me ha salido Así que para que lo sepáis, gente Hago un corte, gente Voy subiendo yo un poquito En 20 minutos O cuando yo suba A casi Llamante 3 Vengo Llamante 3 Sí, Llamante Bueno, o Llamante 2 Lo que sea Así que, gente Venimos enseguida Hago un corte Y venimos con la siguiente partida Y después la última Y dejamos por aquí el vídeo Que, gente Estamos en diamante Así que aquí hay que destrozar A todo el mundo Perdonad que la primera partida No habla mucho de los picks y tal La segunda, tranquilo Es que me pondré focus Y comentaré un poquito todo más Pero como hemos llegado a 600 mil y tal Pues os quería decir un par de cositas Y eso, gente Que yo estoy muy contento Lo que os lo he dicho 100 veces Lo vuelvo a decir otra vez más Y como digo Vamos a estar a tope Buah, que rápido hemos picado Vamos a estar a tope Y ya veréis Como seguro que lo seguimos pasando muy bien Y petando, reventando Y abusando de todo el mundo en partidas Y de todo, tío De todo Es que Qué potencia, tío Vamos para allá, gente Vale, chavales Pues aquí estamos 14-0 Es que Es lo que os digo, eh Ahora he jugado full nani todo el rato He jugado 2-3 partidas No sé si con nani las 3 Cuando estamos en legendario Quizás sería un poco más Porque ya la nani La van a empezar a banear A un montón de gente O banearlo O piquearla de una, ¿sabéis? En este mapa estoy acostumbrado a jugarlo con lo de las balas Es lo que más me sale Vale, pues vamos a jugar seguramente un Dina Es lo que más me gustaría Vamos a jugar un Dina travesillo Porque el Dina, gente Siempre que podamos Vamos a piquearlo Porque en esta cuenta Es lo que mejor tengo Tengo la hipercarga del Dina Y tengo las Star Power Tengo la... No sé si las dos Baneo surge porque realmente quería banear Edgar Ala, tío Me lo han quitado al Dina Es que lo veis Me han quitado al Dina, tío Y ahora mismo en este mapa Para hacer daño Tenemos Spike Brock Y Willow Para mantener quizás el campo Es que es lo único que tenemos, tío Vamos a jugar un Carl, eh Vamos a jugar un Carl Que mi peña me haya lo que quiera, ¿vale? Un Carl perfecto Contra Jessy Nita Va a reventar muchísimo Y encima tiene daño el Carl, eh Uf, la coleta, eh Igualmente deberemos ganar, la verdad Vamos a intentar gente con el Carl Meternos por un ladito Y cuando tengamos Super Matamos a alguien Y nos colamos Y cuando nos colemos Metemos piequetados a la caja Y a lo mejor un 10, 15, 20% Bajamos de una seguro Y sin ningún problema Porque ninguno tiene rango O sea, van Nita y Jessy O sea, sí, la Jessy tiene rango Pero tengo 9000 de vida Ni de coña me bajan, tío Así que al lío Me retiré por derecha Porque la coleta está en la izquierda Y la coleta sí que me hace counter Pero da igual Tenemos los muros Podemos jugar con ellos Y... Ah, no Mira la Jessy por aquí Pensaba que la coleta Pensaba que mira la coleta Como mira la Jessy Me ha dado todas las balas Prácticamente Pero nos da igual Porque mirad La vida que tenemos Bueno, aquí me ha fallado una Estamos ya en cajita Y metemos quizás Yo creo que un 15% Más o menos, eh No vamos a ir ya Porque no queremos morir, la verdad Metemos justamente un 15% Bueno, un 14% Confío en que eso no haga mucho daño Y ahora sí que sí Al lío Con la super Ahí está Y la uso aquí Para que no, ¿sabes? Para que no remite mucho Y nos piramos Y le metemos ya Un... Bueno No quiero cantar victoria Porque... Vale, ha matado a uno Mi colega Uf, la coleta esa, tío Tengo más miedo Tengo más miedo, bro Mira la Jessy por aquí Esa coleta con hipercarga Tengo más miedo No sé si tiene hipercarga ¿Qué cojones tiene esa coleta? Pero tengo un miedo, loco ¿La podéis matar ya, por favor? Antes de que pase algo Vale Vale, seguimos de lejos, gente Bueno, una más por aquí Vale, le dejamos a 4000 Hostias, coleta hipercarga No me lo puedo creer Que las partidas que grabo, tío Se van a liar todas Se lió No me lo puedo creer No me lo... Y como es que... Espérate un momento ¿Un Larry? ¿No ha podido defender a una coleta Y a una nita antes? ¿Qué cojones? Y la coleta es lo que acaba de pasar ahí, tío Gente, hemos ganado Porque la coleta ha querido Y una cosa El Larry tiene que defender No me jodas No me jodas No me jodas Voy a hacer una cosa Tiene aquí un gadget Para meterme en medio Y que creo que no me vean, eh No sé si me han visto Pero yo disparo ya Se ha rayado la coleta Uf, la coleta está un poco rayada Yo creo, eh Metamos por aquí Tiro para abajo Nita muerta seguro Y daño, 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 daño Ahí está Si caramos otra última Gana, eh Más seguro Me da tiempo, tío No me da tiempo Voy a irme De verdad, voy a irme Porque esto parece que no Pero toca los cojones De una manera, tú Que se quede un cal a una de vida Gente, hemos ganado Pero porque Es que esa partida estaba perdida, eh Hoy lo hemos ganado yo, creo Porque el que la juega mal Es nuestro Larry Que no ha defendido bien antes Y, no, no sé A lo mejor yo también Podría haber defendido En vez de ir a atacar Pero es que me he hecho A mi línea, ¿sabéis? Y estábamos sin nota uno Mira qué destrozo de esta partida, eh Mucho mejor que el Larry Aquí ataque La coleta está muerta La última me voy a curar Y la petamos ya, eh La petamos ya, ¿verdad, Larry? Si tú quieres Cuando quiera, pero Ahí está Vale Pues perfecto, gente Creo que ni hemos muerto No, hemos muerto una meza Al principio O al primer partido de arriba Pero todo el rato daña a caja, gente Muy facilita la partida Qué buena ha sido la de la coleta Esa coleta, como se ha notado Que su mentalidad Ha bajado en picado Cuando... Cuando no gana la primera partida, tío Vale Y a base de tres, gente Ahí está Como han sido partidas muy rápidas Vamos a jugar cuatro En vez de tres Así que traeré la penúltima Y la última Para subir a mi único Bueno, un icono De un troll La verdad Un icono vuestro Un icono de mis suscriptores La verdad Está guapo ¿Lo voy a usar? No Pero bueno, ahí está Hacemos otro corte, gente Y vinimos con las dos últimas Como han sido volando Vamos a traer dos partidas En vez de una más En la gente Diamante Empezando Chill Como veis Sin ningún problema Bueno, sin ningún problema Vaya partidas tenemos Vaya partidas tenemos Aunque pensaba que sería peor La verdad Vale, chavales Pues aquí seguimos De momento invictos No creo que subamos a maestros invictos Ojalá que sí Me encantaría, la verdad Estamos en la penúltima Nos quedan 203 puntos Puede ser que sean tres partidas Pero yo creo que dos Por si acaso grabo ya Vamos a jugar en tiro de hostelar Este mapa de aquí Y con el modificador de las balas Me gustaría jugar León León No lo voy a banear La verdad Y voy a banear algo Bueno, se lo tengo ordenado aquí Un poco raro, la verdad Vamos a banear un fan, por ejemplo Por banear algo Porque me da igual O sea, yo por mí no quiero banear nada Para ver aquí la gente que juega Estamos aquí testeando Un block Vale, tick Yo quiero jugar león Si me dejan, eh La verdad Esto, por ejemplo, en maestro Ni de coña pasaría O sea, el león Lo pillan de unísima, tío O sea, de primeras Y pas Sube rápido Vale, pues vamos a cargar Que flipáis Con el león Encima van un colt Y un tick Que no es mala el colt Para las balas y tal El tick El mapa tampoco es mala Pero vamos a reventar Y el surge Es lo que no acaba de cuadrar aquí O sea, por lo demás Los demás picks Son picks que se jugarían Perfectamente en el mapa Pero vamos De lo mejor, la verdad, eh Vale, pues Vamos a jugarlo Sinceramente no lo he mirado Creo que lleva la velocidad Porque creo que en esta cuenta Solo tengo velocidad Vamos a ver qué tal Van aquí en diamanta Hay un tick Vamos a saber por qué edad Quieren que vayan mis compañeros Uno va por el lado Otro se queda feca Vale, pues yo voy por la izquierda Parece Y el tick se queda en medio Voy a rushear aquí a full Porque tengo lo de las balas Así que no tenemos ningún problema El surge Creo que no ha dado El surge Creo que no ha dado Ni una bala del surge me parece Así que sigue ahí Nivel uno mi colega Que pobrecillo Ojo, me equipo patando al del lado, eh Me equipo patando al del lado No me lo puedo creer, eh Y encima el cod Que es como el mejor que llevan, eh Para su mejor pick Vale, pues estamos aquí Chilling Vamos a meter Yo creo que entre un poco Vale, sí que vamos con velocidad Buah, 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 buah Buah, qué suculento Te las he robado No te he robado solo una, bro Lo siento Vamos a meter aquí esto Para que le surge Bueno, pobre surge Creo que ha gastado Los tres gadgets Y sigue nivel uno Sigue nivel uno El pobre tío Pues estamos aquí otro Ojo, la cabeza Bien, cómo me ha rentado eso, tú Vale, pues avanzamos ahora por el tick Y vamos a por las Bueno, seguimos, gente Aquí no ha pasado nada, eh O sea, no habéis visto nada No habéis visto nada, 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 eh Pero nada O sea, callarse todos Que aquí no habéis visto nada Mierda, no me mataba ese Vale, bueno Se acaba ya la partida Pero, bueno, lo que ha pasado ahí, gente A mí no me puede explicar Lo que ha pasado ahí Yo no puedo explicarlo, la verdad Es que yo mejor Es que eso realmente, tío Eso ya que he visto yo mis vídeos y tal Que por cierto No sé si es buena división Pero poco a poco voy así como Mejorando A veces hago un vídeo Pues edito muy poco Otro a lo mejor voy haciendo zooms Pongo a lo mejor La imagen en negro Pongo canciones siempre y tal Pero eso Debería cortarlo, tío Debería cortarlo Porque la verdad que ahí Bueno, nos hemos cogido Las trímites del tío Porque se ve que ha tirado el tío Con auto Yo me he quedado quieto En plan Aquí como Quería estar quieto Chileando un poco Y luego tirarme Y como que Como que no He dejado a mi colega el tío ¿Sabéis? No me lo he esperado para nada La verdad Que fuera a hacer eso Vamos a ir Como veis Super estreja esta partida Porque yo paso ya De tonterías, tío O sea El tío que se llama Cabreado Quiero la hipercarga ya En un momentito Así que vamos allá A usar cositas Me quedo por Bueno, espérate Que me vuelvo a pasar lo mismo ¿Vale? ¿Vale? Y esto, gente Vamos ya con la última Vamos ya, pero al día Me está ya cabrando aquí la gente Voy a quedarme aquí todo el rato La hipercarga ya Es que la voy a usar ahora Pero vamos Bueno Voy a reventar Todo todo Hemos volado por el mapa Vamos con la última Si es que ganamos 103 puntos o más Dime que sí, por favor A ver ¡Ah! 102 Bueno, si ganamos lo mismo Subo a mi tío 1 Y ahí ya acabaría el vídeo Y el siguiente sería Bueno, el siguiente vídeo sería Otro Que no tenga nada que ver con Rankeds Para tampoco repetir mucho O quizás sí, pero en la cuenta de Maestro Ya veremos lo que vaya surgiendo A lo mejor alguna cosa Que haya alguna novedad Alguna skin o lo que sea Quizás incluso otro vídeo De... De cómo ser pro Con el personaje que sea Que creo que esta vez toca el león Porque me habéis hecho caso Y queréis que sea el león Yo encantadísimo Porque el león es de las que más me gusta La misma, la verdad O sea, el león Brutal, me encanta De hecho el león Bueno, lo diré en el vídeo Cuando haga el vídeo de pro Con X personaje Pero el león O sea, me juego lo que sea A que el león va a estar nerfeado En el siguiente cambio de balances, tío Eso lo comentaré, tío Y también tengo que hacer un vídeo De preguntas y respuestas Dos Eso dentro de un poquito En algún vídeo Os diré que me preguntéis cositas En el vídeo No en este Pero yo creo que en el siguiente O en el otro más Os lo diré para que me preguntéis Lo que queráis Porque dentro de un poquito Lo haremos Porque me lo habéis pedido un montón Y de una toca hacerlo Porque creo que fue hace meses El segundo O sea, perdón El primero que hicimos El segundo Y que no me lo han quitado El león, tío Gente, no he comentado el mapa, eh Perdonad que estoy aquí Enrollándome Que el león va brutal De hecho, tiene que haberlo baneado quizás Pero mi colega ha pillado a Spike Antes que el león ¿Qué vamos a ir? Buah, es que van león Van león y creo, tío Nani tiene vida Como veis tengo Nani O Brock Nani o Brock Porque el bono Vamos a ir Nani No, Willow no, brother Willow mejor que no contra eso En mi cuenta principal Hubiera pillado un Larry Ahora mismo En mi cuenta principal Que el Larry va muy bien Y en esta cuenta no lo tengo Vamos a ir Nani Con TP Diréis, Guille, pero Vas borrachín, ¿verdad? Confésalo, vas borrachín, ¿no, Guille? No, gente No bebáis No bebáis Y no voy borracho Pero con el TP Pues para jugar un poquito Estamos en diamante Estamos reventando O sea, para jugar un poquito, gente Estamos un poquito jugones Luego ya, a partir de Mítico un poquito Y luego ya Legendario y Maestro Si caeremos más focus Como ya sabéis Más calladitos Más comentando todo un poco Pero ahora vamos aquí A disfrutar un poquito Vamos a jugar el TP Y el león, ¿dónde está? Ah, vale, brother Gracias por salir Porque si no Mira, la mandy está mortísima El león me ha dejado ya A una bala Ay, qué pena Ese tiro lo hubiera matado, ¿eh? Vale, yo he tirado esta cabecita Que debería matar al Crow Vale, perfecto Y ahora por la mandy Si podemos hacer otra kill O aquí pena, en verdad Porque la mandy Me vendría muy bien El otro gadget, ¿sabéis? Yo creo que sí Bueno, el Edgar está muerto El Edgar está muerto Porque eso es lo que hacen los Edgar Se tiran, matan Y luego mueren Y al final El tradeo sale en negativo, tío Como que a lo mejor Lo matas Y tú tienes tres estrellas Y solo has ganado Dos estrellas, ¿sabéis? Vale, ahí el vale Que otra vez Va a matar al Crow Pero va a morir Ahí está Y bueno, otra vez Y eso es lo que hace Mi colega El Crow, ¿sabéis? Yo podría haberme tepeado Pero bueno Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Ahí, por ejemplo El gadget Del otro gadget Me hubiera sido Vamos, la hostia Pero el Edgar no No lo tengo, tío No lo tengo O sea, me está pasando En este vídeo Muchas cosas Ojo el león con ulti, ¿eh? ¿Me dará por mí? El Edgar otra vez Se ha tirado y ha muerto Obviamente Pero No hay problema Vamos a cargarte, brother Ahí estás Perfecto Vale Me da mal que el Spy Me está medio aguantando Lo gente Porque el Edgar No para de morir, tío No hemos cargado una barbaridad Pero hemos aguantado O sea, estamos con una nanny No es el mejor pick Deberíamos jugar otra cosa aquí Pero es lo que tiene esta cuenta O sea, aquí gente En esta cuenta Yo lo digo por si acaso Pensad que tengo muy pocos personajes Para jugar Así que tenga nivel máximo Incluso los que tengo al máximo Muchos no tengo refuerzos Y no tengo alguna star power Que en plan Que hace falta para el mapa y tal Así que no es mucho caso Lo que piqueo muchas veces Vale, en esta cuenta Aún así Aún así En algún mapa Va a ir bien Y me veis jugar Y ya veis que lo podéis jugar También perfectamente vosotros Pero quizás No como os gustaría O no como debería Me ha tirado bien el gadget Buah Me ha tirado bien el gadget Y moría, la verdad Porque tengo el DP Y ya lo sabe Que tengo el DP Luego león Otra pasita por aquí Dios, como estamos, ¿no? Y en la mandy Vamos a ir aquí de uno Me dispara a mí el SPYTU Que no he parado Me está disparando a mí el SPYTU Vale Pues gente Esta última partida Para diamante El nivel Tengo que decir Que ha bajado bastante Porque en diamante A mí Cuando empecé a jugar Como fui uno de los primeros Las partidas eran más complicadas Aún así El ladder de antes Perdón, el ladder de antes Madre mía El power league de antes No ¿Matas? Vale Veía por la mandy Y ganamos ya, ¿no? ¿Qué pasa, brother? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que madre Perfecto, tío Pues Reventadita Si ganamos 100 Perfecto Si no jugaría otra más Que no hay ningún problema Pero yo creo que ganamos 102 Y ya está Oh, 79 No me lo creo, gente Pues última partida, ¿eh? Como no perdemos Son todas súper rápidas Y no pasa nada Porque es como más alguna más Que de hecho No sé cuántas son para vosotros Me lo podéis también poner Por comentarios Aparte del nombre Que os he dicho antes Alguna sugerencia Me podéis poner Cuántas son las partidas Perfectas para vosotros Quizás 3, 4 Quizás queréis más Queréis 5, a lo mejor Y así en plan Vídeo más largo de la cuenta Lo que vosotros queráis, ¿eh? Siguiente mapa Te lo juro que he leído Huevos horizontes Te lo juro, ¿eh? Perdona, gente A lo mejor sí que estoy un poco borracho Ni he baneado, tío De lo que estoy Mirad, ¿eh? Lo tengo ordenado por nivel Y solo me deja picar estos Porque estos de aquí No me deja, tío Esto yo no lo sabía antes, ¿eh? Cuando me he puesto a jugar esta mañana Solo me dejaba pillar estos Y no lo sabía que no se podía hacer eso Antes eso no pasaba Y como digo El nivel ha bajado un poco, la verdad Hostia, aquí quedó muy rápido, ¿no? Me ha quitado otra vez el león, ¿eh? Pero esta vez mis compañeros ¿Creéis que si me pongo nani Me cambiará la nani por el león? ¿Creéis que me lo cambie o no? Yo creo que no Yo creo que me lo cambia Mirad qué cabrón Yo me lo quiero cambiar, ¿eh? A ver, lo cancelo El envío Qué cabrón, ¿eh? Víralo Para hacerlo divertido Vamos con DP otra vez Aunque ni de coña hagáis esto Porque a la Piper Con el gadget de nani El de devolver la bala Si lo hacéis perfecto O sea, le hacéis un counter increíble Que lo matáis de una bala Más el gadget o algo así Pero, pues, como vamos Soberados entre comillas Que sí, que el guille tal Eres el mejor tal Vamos a hacerlo así Por la coña un poco Y porque a lo mejor Me molaría Voy a pensar que ya ha muerto el león Y era el clon Me molaría Pues acestuar un poquito, ¿sabéis? Y esas cositas Ojo, surge El pie es nivel Vale Vale, perfecto Perfecto Tenemos cabeza Me tepeo el mico en la derecha Que no se lo espera El mico me puede saltar Y me puede esquivar Pero creo que no se espera el TP La verdad Perfecto, vale Y lo hemos matado bien Pero hemos fallado un tiro interesante Vamos a intentar matar al Spike Con la rabia Si le da el surge o algo Vamos a poner a Piper Cambio de planes Piper Vale, perfecto Y ahora matamos a este si podemos Creo que lo voy a matar yo Ya veréis Con el último tiro Ay No llego, vale Bueno, vale Pues pinta que la última partida Va a ser esta Así que gente Ha sido un placer Tenerlos por aquí Una vez más La verdad Vamos volando O sea Estas digas Deberíamos tenerlo súper controlado No sé qué rango estaréis La mayoría de vosotros Calculo que la media Andará por aquí Quizás por diamante Quizás la media Mi tico creo que ya sería demasiado Me parece No sé, no tengo ni idea Yo diría que mi diamante O quizás un poco menos No tengo ni idea La verdad Pero eso Vamos flagging Ya veréis también ¿Qué os parece? Porque lo de las Murphs Lo comenté en un vídeo Y yo en otro vídeo Dije que no quería hacerlo Porque tengo muy pocos picks Pero tío Dije bro Hay mucha gente maestro Que no debería estar en maestro En plan Que esto no tiene sentido Que maestro sube mucha gente Porque Ya ves tú Bueno Vaya cabezón tú Y he dicho tío ¿Por qué no? Aunque tenga pocos picks Vamos a darle gente Dije seis mis likes Adiós Saqué una bala Puff Yo creo Que debería ganar el león Yo creo Apuestas en el chat Apuestas, apuestas, apuestas Yo creo que no gana No gana tú No gana Pero bueno Tranky tienes gadgets Con el gadget te puedes tanquear Dos balas incluso Quizás solamente una Pero Va a hacerla del lío Te aviso ya Se ha rayado Se ha rayado Bueno ha fallado todo Ya está No, no Métete en el muro del medio Ahí, ahí No, no Abajo, abajo No, métete en el muro del medio Bro Lo tenías ya ganado tío Lo tenías ya ganado Ahora te saltará Te dará la bomba Te dará el veneno Y te dará un tiro tuyo Se la ha hecho Se la ha hecho Vale, vale La Viper muy mal Ha fallado todo Vale, va con ese rayo La Viper Nosotros nos ha matado La Viper Se ha quedado una bala Y porque no Vamos a la YTS Vamos a intentarte No, no podemos tirarnos La Viper tú Porque Si nos tirara la YTS Y a mí tú tampoco Vamos a acercarle Para ir a alguien Ya vale ¿Qué pasa, bro? Voy a morir Pero bueno Me has hecho una kill A ver si me equipo No, tío Vale, la hacemos 6 pico La hacemos 6 pico 1-1 Porque le surge Ni de coña se la hace En verdad podría Para trolear Vamos a quedarnos A FK En la siguiente ronda Eso es lo que vamos a hacer Y sabéis que pasará Que perderemos la ronda Y quedaremos 1-1 Y Bueno Casi Quedaremos 1-1 Y después Pasarán cosas Vale, me quedo a FK Aquí La verdad Me voy a quedar aquí Confío en mi team En verdad no En verdad no Porque luego pasa lo que pasa El otro día hicimos un trickshot Bueno Ya han matado a mi compañero mío Ya lo han matado Es que no tengo galletes ¿Sabéis? Si tuviera el gallete de volver daño Me la haría fácil Pero sin ese gadget No puedo hacérmelo tan fácil La verdad Spy me va a morir Tiro la cabeza Ahí ya voy a tirar un poco Pero un poquito Spy muerto Me va a matar a nosotros ¿Varían a triple kill? ¿Queréis? Yo creo que no Porque tengo este gadget Tío Qué cabrón Pero mirad cómo se lo hago Vale Vale Sí Me tira la ulti el mono ese Y no hacemos nada Os lo he dicho o no os lo he dicho Y va a pasar de esto Bueno Es lo que hay Cosas que pasan Cosas que pasan No lo entenderéis Es lo que tiene el flow Es lo que hay Vamos a ir con el león Así como que es mi colega Tal Vale Spike Es que esto como es la partida Antes Hemos jugado una troll Vamos a tirar incluso la cabeza Ya hemos jugado Ya lo hemos pasado bien Pero ya Vamos a acabar esto Gente Vamos a acabar esto Ya por favor Y nada Pues un placer Como decía Vamos a matar Me queda feca Me la juego Es que como digo No tengo el gadget Tío Tengo el TP Que no vale para nada A ver si me salta el mono No me saltas Pues te disparo What Aquí tiene ese gadget Aquí tiene ese gadget Te mato No te la esperabas esa No te la esperabas para nada El mico se ha quedado en plan Buah Pues te había saltado Pero como no sabía Que esa bala Le iba a atravesar todo el mapa Y a reventarlo Pues se la ha comido con patas Como estas balas Que estoy aquí Metiendo al Spike Un poquillo Es que la nani tío Parece que no Pero mete tiros de lado Y quitan casi 2.000 de vida Esos tiros Cabecita ¿Quién me la tanquea? El de Cactus Perfecto Me ha encantado ese tanqueo Me ha encantado Piper una bala Vale Piper muerta Solo queda el Spike Creo que vamos a atacar El tirito este en diagonal ¿No? ¿Otro aquí? Ahí está Perfecto Pues gente El TP también Contra estos no podía Porque la Piper salto O me empuja El Miko me salta Y el Spike me revienta De cerca más el gadget que tiene Mítico 1 Ahí está Drop legendario ¿Qué creéis? Yo creo Que skin de Spike Me saldrá ¿Te imaginas? Hostia Que susto tú Que pedazo de susto Ojo pues tenemos Mandy No sería nada mal Maxearla Y también usarla La Mandy Me envuela la Mandy Muchísimo a mí La verdad Es de mis mejores snipers Los que más me gusta jugar Gente Mítico 1 Conseguido Sin ninguna derrota Así que hemos perdido Una partida En plan Hemos perdido esta Hemos perdido una y otra Pero no hemos perdido Ninguna O sea que de momento Vamos invictos No lo siguiente ¿De aquí a maestro Sin perder? Lo dudo Pero si lo hacemos Os lo iré comunicando Gente Estamos en contacto Primer vídeo en diamante Completado El siguiente Como digo Será en Mítico Así que gente Ya habéis visto Vamos chill Ya habéis visto Que hemos incluso Trolleado alguna partida En Mítico Seguramente también Trolleen alguna Porque en Mítico También deberíamos ganar fácil Así que eso Chavales No me enrollo más Me despido Así que eso Chavales No me enrollo más Besazo No hay mañana Con el siguiente vídeo Chao Chavales Estaba editando Y me he informado Aquí está la plaga Que nos la había enseñado Esto en verdad Es vuestro No lo pone Está todo que se ve fatal Pero esta es de 100.000 Y como digo Lo he mirado Son 100.000 La de plata esta Que obviamente no es de plata Es por decir Para como asignar Una categoría plata Luego la de oro Es el millón Si que estaba lo correcto Luego son 10.000 Diamante Esto no sé por qué lo cuento Simplemente Para informaros Si no lo sabéis Pero seguro que muchos Lo sabéis ya Y luego hay una Como de 100.000 Millones Que eso ya es una barbaridad Que lo tienen dos contados ¿Sabes? Así como roja Y bueno muy guapa Pero eso ya Eso es otro mundo Eso es otro level Pero gente 100.000 Ojito que la del millón Eh Nos queda tiempo Pero guarden este clip Aquí del final del vídeo Así chilling Con mi cara de No sé De dormido Porque estoy quitando esto Un poquito tarde la verdad Pero oye Gente Poco a poco Eh Poco a poco Ahora nos vemos Chao Chao